Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes Para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da Para Adán el pecado más grande fue aquella manzana Para Eva las ganas enormes de hacerlo pecar Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo un boleto a la libertad El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide El que roba le pide al Señor que le deje robar Así es la vida, así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otros deben cargar Así es la vida, así de lógica Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar Así es la vida, así Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella Hay quien piensa que inflando sus venas podría volar Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar Así es la vida, así de irónica Unos llevan a cuesta la cruz que otros deben cargar Así es la vida, así de irónica Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar Así es la vida, así En un beso se puede expresar el amor más profundo Con un beso Judas Iscariote a Cristo vendió Y me urge saber por qué siempre a los pobres del mundo Acaba con la tierra jamás se les presta atención Así es la vida, así Así de lógica, de irónica, de drástica Así es la vida, así Así de irónica Hay muchos que sufren cargando a cuesta la cruz Óyeme bien, que otros deben llevar Así es la vida, así Así de irónica Aunque se hace difícil aceptar tantas cosas Todo tiene razón de ser Así es la vida, enfréntala Así de irónica A veces duele y dramática O a veces me inda y mágica Todo es parte de esta vida Así es la vida, así Así de lógica Yo creo en causa y efecto Soy de los que piensan que te hace mal Con la misma moneda Así es la vida Así de lógica Así es la vida, así Así de lógica De irónica, de drástica Simplemente es la vida